Un papelón con Iniesta Sí, a Iniesta le tiró un trago Sí, no, yo no me privé de nada Sí, estábamos festejando la Champions que había ganado Messi en un hotel espectacular, en un salón ¿Qué estabas? ¿Con Iniesta? Yo estaba con la familia de Leo y estaba Adriana, había un par de personas más O sea, vos sabés que en ese caso es casi más lejano Iniesta que Messi Sí O sea, estar con Iniesta es... No, y lo loco fue que nosotros estábamos con Leo que yo ya lo conocía Claro, digo, porque son amigos y además son los dos argentinos pero con Iniesta Pero en otro salón estaba no solamente Iniesta Estaba Neymar, estaba Lucho Suárez Estaba todo el Barcelona, Rakitic Entonces pasaban ellos bailando Yo siempre cuento esta situación que es muy loca porque estábamos sentados ahí y por ahí pasaban ellos bailando ¿Entendés? Muy loco, es muy loca esa situación No creo que se me repita nunca más en la vida Y bueno, cada uno en la suya Y después de que yo me había tomado no me acuerdo cuántos Cuba Libre No me acuerdo quién había tomado Washingtonic había tomado Estabas descuajeringado No, me tenían que llevar de brazo En una situación única y ya me iba caminando al hotel Yo la miro a Jim y le digo Ese que está ahí es el número dos El dos del mundo El uno es Leo, es el dos Estos son los dos ¿Quién es? me dice Jim ¿Quién es? ¿Quién vuelta? ¿Cómo? ¿Quién es? Tremenda esa charla Iniesta estaba más bajito que nunca No sé lo bajito que estaba Pantalones cortos nunca se había cambiado para el evento Ah, bueno pantalón Estaba igual pantalones cortos Como si hubiera salido El partido había terminado recién parecía Y más finito además Se lo ve más chiquitito todo No sabés lo que era Era Armando Manzanero Esta sillita Esta sillita Yo me paro y esta sillita Y le digo Maestro discúlpeme Le quiero pedir una foto ¿No? ¿Por qué haces lo que no te gusta? En ese momento Te irrumpían Estaba con los amigos Era una foto Era un momento de él Y la cago más porque le digo Para caer más simpático Le digo Soy amigo de Leo Ahí el tipo cambia esa la cara Y dice Ven aquí Ven aquí Vamos a hacerla Y cuando me dice Vamos a hacerla Yo tenía Él tenía una copa ahí Que estaba tomando Y yo ¡TRA! Enojo Pero Entero Agua No O sea El trago Y yo ¿Qué le puedo llamar? ¿Qué haces? Yo le puedo ir Y yo dije Me toca ir De acá Me toca ir Jime tiene el teléfono Riendose Así No No puedo creer Deja Deja Sácala Sácala Vamos ¿Se le da la foto? Sí Y la sacan Y él tira sonríes Hermosos Y está mojado Si ves la foto Ves todo el manchón de él Completamente mojado Y yo me voy sin contar nada Ni se lo conté A Leo se entera después Que me manda un mensaje Y me dice ¿Pasó esto? Sí Cuando yo lo cuento Sí Ah porque me dijeron No sé qué No tremendo Pero subiste esa foto o no Yo la subí después de un tiempo Te pusiste todas las letras Arriba de la mancha La subí un tiempo La subí y después conté la historia No me animaba Me sentía muy boludo No sé ji No sé si No sé así No sé es Sí No sé